hola cómo te va un gusto saludarte gracias por estar del otro lado mi nombre es yamil estás en mi canal atp reparación de electrodomésticos como siempre te invitamos a que te sumes a nuestro canal para que de esta manera puedas recibir justamente cuando vamos subiendo bueno diferentes tipos de materiales en relación a la reparación de electrodomésticos y también la correcta utilización es decir el cómo se hace para los pasos a seguir ese manual del usuario que de repente bueno lo perdiste no lo tenías o bueno la verdad ni siquiera lo leíste cuando compraste el electrodoméstico entonces la idea nuestra es con lo que tenemos aquí en taller poder ir justamente compartiendo con vos estas buenas prácticas aquí en taller ya preparamos inicialmente nuestra herramienta de trabajo que es el mate para pasarla bien para pensar al respecto qué es lo que vamos a ir haciendo en las reparaciones y demás y nos vinimos a nuestro horno eléctrico que disponemos aquí en donde bueno salemos calentar algunas que otras cosas justamente a la hora de desayunar bueno y en el caso del día de hoy lo que quería mostrarte justamente es lo siguiente cómo es que funciona el horno eléctrico cómo hago para poder saber qué hace cada botón que hace cada selector bueno yo te explico yo dispongo de este modelo actualmente cuando vayan ingresando más vamos a hacer otros vídeos pero en la actualidad disponemos este que es bastante genérico y tiene lo esencial lo específico para que vos puedas comprenderlo si bueno fíjate para empezar acá tenemos esta lucecita esta luz piloto si yo voy a pagar un segundito mi luz ahí está fíjate esta luz piloto que enciende de manera esporádica es decir a veces se enciende a veces no a veces enciende a veces no y que indica este led justamente esta lucecita lo que está indicando es los momentos en el que el termostato activa la resistencia si hay que hacer una aclaración al respecto porque mucha gente pretende de que estos hornos eléctricos levante temperatura y literalmente hablando las velitas queden al rojo vivo mira yo voy a aumentar ahora vez que está arrancando y cortando es decir que prende y apaga prende y apaga yo lo tengo en el mínimo ahora en el mínimo de él aproximadamente son 120 130 grados centígrados en este caso llega a 250 grados como máximo sentido anti horario es el de mínima temperatura y en sentido horario aumenta la temperatura bajo aumento si eso por empezar segundo no pidas que este tipo de horno eléctrico siempre tenga que quedar las velitas encendidas al rojo porque mucha gente nos trae este tipo de hornos y nos dice yo necesito que quede todo al rojo no es decir este tipo de velitas que tenemos aquí arriba que ya está empezando a calentar ahora cuando el equipo está apagado esta temperatura natural entonces cuando vos lo encendés lo que va a hacer es lógico encender esas velitas que tiene ahí arriba es unas resistencias en realidad para encender para que vos me entiendas al rojo van a quedar al rojo y después de un tiempo cuando la temperatura dentro del gabinete está dentro de los parámetros ya no se mantiene al rojo sino que lo que hace es encender y apagar encender y apagar y mucha gente viene y me dice no al principio como que sí como que levanta temperatura pero después como que no sé como que no funciona no no es que no funciona lo que pasa que mantiene un determinado parámetro de temperatura conforme a lo que la fábrica estableció en este caso 250 grados cuando llega a los 250 grados corta entonces esas dos resistencias empiezan a quedar nuevamente en color oscuro ya yo te voy a mostrar precisamente a qué me refiero ves que tenemos esas dos yo voy a apagar mira acá un toque ahí escuché el termostato que cortó voy a sacar la luz fíjate que después de un tiempo estas resistencias empiezan a perder justamente ese color rojizo y eso es normal si es totalmente normal porque en realidad fíjate y yo lo puse un poquito a la mitad de temperatura no es totalmente normal porque qué es lo que sucede cuando vos tenés este parámetro sí de temperatura es lo que él llega hasta el máximo sí si vos quisieras que esté más tiempo encendido para tener una con una cocción mayor lo que hay que hacer es sacar este botoncito de acá y aquí adentro sí ahí adentro tenemos un tornillo a ver si podemos hacer foco ahí está ahí adentro tenemos un tornillo que como verás viene totalmente con una pintura roja porque porque ya viene calibrado si de repente vos querés lograr mayor temperatura en el horno eléctrico lo que tenés que hacer es ese tornillo si vas a tener que ingresar un destornillador tipo si un destornillador tipo de precisión bien y lo que vas a hacer es lo siguiente en sentido horario si le da más tensión a en la parte de apertura y cierre por lo tanto va a calentar más en sentido ahora y en sentido antihorario va a calentar menos para que vos me puedas comprender pero cuánto tiempo va a hacer eso bueno conforme a lo que vos vayas regulando si vos regulaste cuarta vuelta va a darle un poquito más de temperatura si le das una vuelta completa es como que le pedís más temperatura al horno que cuando llegue a esa temperatura recién corte sí así que bueno ahí estamos con esta característica vez ahí ya está llegando esta temperatura está empezando a arrancar y cortar bien características principales del horno eléctrico el de arriba temperatura es decir a la temperatura que vos querés cocinar o querés calentar si lo que ingresa hasta adentro bien después tenés estos de acá abajo que tienen puntos y vos tenés que fijarte bien vamos a sacar un poquito cala la imagen vos tenés que fijarte bien a ver ahí si lo podemos ver qué es lo que sucede ahí está ves que tiene rayita arriba y abajo abajo solamente arriba o cero qué significa esto ahí están habilitadas las dos resistencias la superior y la inferior ahí solamente la inferior si hay en esa parte directamente queda apagado si se entiende entonces de esta manera vos tenés las diferentes opciones perdón la dos ahí está las dos en este momento está solamente abajo esta opción solamente arriba para grillar y ahí estaríamos en cero ahí está te lo muestro bien porque quiero que lo observe vamos de vuelta acá a ver si podemos bien ver bien la serigrafía mira vamos a ver entonces si hacemos foco ahí ahí está perfecto fíjate arriba y abajo solamente abajo esta sería la parte de arriba y ahí sería cero ahí está el corrijo porque justamente no vi ese otro puntito entonces de esa manera vos comenzás desde arriba hacia abajo bueno voy a hacer una determinada cocción en carnes por ejemplo no lo voy a hacer rápido lo voy a poner a temperatura media o un poquito para que de a poquito se vaya empezando a cocinar qué tipo y dónde voy a tener temperatura abajo abajo y arriba o solamente arriba entonces qué es lo que haces te vas a la opción que tiene las dos si abajo y arriba para qué para que la temperatura justamente sea de ambas partes si después querés gratinar si después querés grillar en alguna parte justamente lo que podés hacer es solamente conectar la resistencia superior entonces le da temperatura arriba si y si vos en esa parte quieres gratinar en un queso cremoso por ejemplo tranquilamente lo podés hacer bien y esta parte de acá que es un reloj si puntualmente esta parte de acá que es un reloj vamos a hacer foco a ver ahí ahí está fíjate que tiene determinado tiempo 10 20 30 40 50 entonces qué es lo que pasa cuando vos vas a poner en marcha el equipo le das determinado tiempo decir bueno lo voy a controlar y voy a dejar una hora el reloj empieza a marchar una hora y está hacemos foco y cuando llega a la determinada hora de funcionamiento hace esto y ahí se apaga por completo entonces cuando vos lo tenés bien calibrado ni siquiera tenés que venir a verificar si es que está o no es fantástico entonces le das un determinado tiempo para que corte solo y esta otra opción que en este caso aparece acá como off y on no es para aprender y apagar el horno fíjate que yo apago y prendo y la lucecita sigue encendida sí qué es lo que hace activa el ventilador que tiene adentro esto tiene una especie de ventilador una turbina que recircula por convención entonces qué es lo que pasa va recirculando la temperatura constantemente por todo el recinto entonces la cocción es pareja se entiende eso es lo que hace esta turbina que recircula la temperatura dentro del horno espero que te haya sido útil entonces reguló la temperatura reguló las resistencias arriba resistencias abajo o resistencias arriba y abajo con este de aquí sí así de esa manera se lee la serigrafía y en el de acá abajo te da la cantidad de tiempo de funcionamiento y este activo desactiva el ventilador de esa manera vos podés hacer cosas exquisitas para poder compartir te gustó bueno espero que sea muy grato bueno mira yo me voy a tomar un mate citos aquí en nuestro taller lo vamos a compartir también junto con vos te mando un abrazo grande espero que ande muy bien si sos de argentina acaba nuestro mate este para que puedas compartirlo también metafóricamente hablando y si sos de cualquier parte del mundo gracias por estar viendo nuestros aportes nuestros vídeos siempre con la sana idea de compartir de algunos tips algunas características para que tus días sean mucho más agradables sencillos y que de repente bueno mira que es ello mañana pasado te compraste un hornito de estos para poder hacer lo que vos quieras sí sin ningún problema la verdad que funcionan muy pero muy bien esto pasa en todos se va a deteriorar de esta manera lamentablemente la temperatura fluye por esta parte bueno empieza a deteriorar un poco la la parte de la pintura del frente si te mando un abrazo grande espero que andes muy bien no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like a cada uno de los aportes que subimos para que puedas bueno comprender aprender cómo funcionan los sistemas un saludo y nos vemos pronto